Ahora no puedo, estoy... Ah, eres Clive, ¿verdad? Marta me ha contado de ti. Dice que eres un monstruo con la espada. Parece que tienes prisa. ¿A dónde vas? No lejos, ojalá. Pero no puedo perder tiempo. Tengo que salvar a alguien. Suena serio. ¿Qué sucedió? Nada por ahora, pero podría pasar. Descubrieron que era un portador. Y ahora, uno de sus viejos amigos lo quiere ver encadenado en una celda. ¿Dónde está ese portador? Obviamente no se quedó a esperar a los imperiales. Escapó enseguida, dejó toda su vida. Pero pronto saldrán a perseguirlo. Debo encontrarlo y ponerlo a salvo ahora. Oye, si tienes el tiempo y las ganas, me serviría algo de ayuda. ¿Lo buscamos juntos? Claro. Los portadores debemos cuidarnos entre todos. Gracias, Clive. Con tu ayuda puede que no sea muy tarde. Se llama Norris. Tenemos que encontrarlo y llevárselo a Marta antes de que los imperiales lo encuentren. ¿Ya lo encontraron? Pues no lo van a hacer si se quedan ahí cuchicheando como abuelas. Esa rata se atrevió a engañarme. Fingió ser uno de nosotros, pero resulta que era un puto portador. Hay que atraparlo y entregarlo a los imperiales. No merece una muerte rápida. ¿Y bien? Pues vayan. Si se escapa, los mandaré a los dos a la horca. Tranquilízate, Ronald. Ya nos íbamos. Mira, él vino a ayudar. Solo le estaba explicando todo. Un portador para atrapar a otro portador, ¿eh? Creen que soy idiota. Suficiente. Iré a buscarlo yo mismo. Cálmate, Ron. Sabes que es peligroso. Solo queremos que no te lastimes. Si quieres hacer las cosas bien, no se las pides a un portador. Clive, esto me tomará un rato. Tú ve a buscarlo y yo iré una vez que haya podido tranquilizar a Ronald. Escuché que vieron a Norris salir por la puerta ocaso. ¿Y si preguntas por ahí, a ver si alguien sabe algo más? Hay que encontrarlo. No dejes que se te escape. Debo encontrar a Norris antes de que Ronald vaya a buscarlo él mismo. Es fácil saber quién es un portador. ¿Cómo pasó desapercibido todos estos años? ¿Conoces a un hombre llamado Norris? Sí, de hecho. Corrió hacia allá hace poco. Parecía que tenía mucha prisa. Y llevaba un farol consigo, el muy rarito. Y eso que nunca lo he visto salir de noche. Así que corrió a los pantanos. Gracias. Iré a ver. No debe estar lejos. Veamos si hay pista cerca. Un farol. Puedo asumir que es el de Norris, ¿no? Al menos ya sé por dónde fue. Alguien eliminó a estas bestias. Le pregunto si fue Norris. Norris, ¿cierto? Déjame en paz. Nunca te marcaron. Así fue como te mantuviste oculto. Ronaldo te envió, ¿no es así? Envió a un perro imperial tras su mejor amigo. Y eso que éramos tan cercanos. Nunca olvidaré el odio en su mirada. Pero ya no importa. No me convertiré en un esclavo. De un portador a otro, por favor. Ten compasión. Conoces bien nuestro sufrimiento. No me envió Ronaldo, sino un hombre de Marta. Quiere asegurarse de que estés a salvo. No lo entiendo. Marta brinda refugio a portadores. Es una amiga. Y puedes confiar en ella. Créeme. Nunca lo supe. Aunque no me sorprende la verdad. Ella es un ángel. Realmente lo es. Espera aquí y mantente escondido. Pronto estarás rodeado de amigos de verdad. Gracias. Pocas personas han sido tan amables. Y... Lo siento. No eres un perro imperial. Todo lo contrario. Me han dicho cosas peores. Oh. Encontré un farol. Imagino que es tuyo. Gracias. Se me cayó cuando esas criaturas me atacaron. Pero... A decir verdad, ya no lo quiero. Fue un regalo de... Ron. ¿Sabes? Ya veo. Entonces me lo quedaré. Quizá pueda usarlo para evitar que los imperiales salgan a buscarte. Un portador sin marca. Vivir tantos años como un hombre libre. Solo para que a mi amigo me traicione. Nunca se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y esto? Gracias por ver el video. Es una blasfemia, insisto. ¿Quién va a querer asociarse conmigo ahora, eh? Ahí ve el amigo de los portadores, dirán. Seré las mi reír de todos. ¿Es verdad, Clive? No, Reis, está... Está vivo. Está escondido en una choza en el pantano. Te espera ahí. Oh, hijo de... Pero hiciste lo correcto. Gracias. No es mucho la verdad, pero... Por favor, acepta esto.